Aplausos 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 Música Aplausos 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 Música Aplausos No, 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 no. No hay espacio más ancho que el dolor. No hay universo como aquel que sangra. 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 La realidad carnívora. No hay universo. No hay universo como aquel que sangra. 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 No hay universo. No hay universo como aquel que sangra. El aire tóxico y la zarpa que se anuda sin cuerpo a la guitarra y en su vertiente de metal vea como aceite de cola su rap, su figura animal que se resaca. El aire tóxico y la zarpa que se anuda sin cuerpo a la guitarra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.